¿Cómo? ¿Estamos en el Ere? ¡Ay, Dios mío! Lo siento. Hola, mis amigos y familia. Buenas tardes. Yo tengo más información sobre la moda. Primero, hablamos a Twitter apuesta por la moda española. Twitter y Facebook ayudan la moda y hashtag Twitter Fashion Week. Este proceso ayuda a promover interacciones con las personas para la ropa. Comence 26 de enero. Hablamos el vocabulario interesante. En español, diseñadores. En inglés, designers. En español, generar atención. En inglés, generate attention. En español, las redes sociales. En inglés, social networks. En español, taleres. En inglés, workshops. En español, modelos. En inglés, modelos. Hablamos mi ropa favorito. Me gusta el vestido mucho. El vestido tiene colores de azul y rosa. Es muy bonito y me llevo todos los días. Otra vez. La blusa de blanco. Me gusta la blusa de blanco mucho. Es muy bonito y me gusta mucho. Yo levo dos veces de semana. Miramos más ropa. Este es mi suerte favorito. Es gris y es muy bonito y me gusta mucho. Este es mis pantalones cortos favoritos. Es blanco y muy divertida y bonita. Me gusta mucho. Y este es mi jaqueta favorito. Tiene muchos colores. Rojo, azul, blanco y negro. Y yo llevo todos los días. Vamos a la playa. A mí me gusta bailar. Es rico de la noche. San Sofía está. Vamos a la playa. A mí me gusta bailar. Es rico de la noche. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Está en el aire? ¿Otra vez? Ay, ay, ay. Lo siento mi familia y mis amigas. Lo siento. Hablamos para la moda y la fashion otra vez. En Bilbao, diseñadoras y directivos usan tecnología y la moda. Es parte del programa Bilbao Fashion Tech Lab. Bilbao convierte este jueves en capital de la moda y tecnología. diseñadores incluye Lady Gaga y Catherine Moriwaltke. Hablamos la música de Lady Gaga. La música es... Un momento. Es mi madre. Hola. Madre, estoy muy ocupado. Sí, sí. Hablando las personas para la fashion. La música, ¿cómo? ¿Cómo? Uh, yo quiero tacos. Ok. Te amo. Adiós. Lo siento, lo siento. Gaga es la música en Estados Unidos. Escuche la música de Lady Gaga. ¡Gracias! La música de Lady Gaga es muy divertida y interesante. Lady Gaga es muy divertida y bonita. Tengo en una prisa. Espero que tenga un buen día, mis amigos y familia. Hasta luego. Adiós.